No, el último mapa es lo demás. Dice que jugaste como el puto culo. Eso me digo por privado. Que baja. Va a tocar todo el vídeo. Que digas que sacerré... A tu casa. Pollo, tienes uno delante en 287... Eeeeh... Oh. Déjame balas de fusil de asalto, si tienes, por favor. Si, como si tuviese. Estoy preguntando, por favor. Dale. ¿Le das balas? No, no tengo. Dale, gracias. Pero que me pega, piña. Yo creo que recién matamos a los típicos pringados. Que... Que tienen luz, un poquito de luz ahí y tal. Y un par de balas. Y una ermita... No buenísima, sino decente. Ganamos. Pero Rudy, pero como va a 621, es que me cago en tus muertos, hijo de la gran puta. Que haces jugando esta mierda, de verdad, tío. Eeeeh... Respeta al chaval, cabrón. No, no. Respeta ni pollas, tío. Creo que no sé dos pajas y... Madre mía, tío. Es que nos van a tirar todas las rachas. Ah, que gra... Ah, yo 52. Se queja el f***ing caray, tío. Se queja el f***ing caray, tío. Pero me ha bajado el ping en el Fortnite brutal. O sea... Pero en el Fortnite tiene coach y vas a dos palos. En el... Las ranked... Ah, en plan, a tres palos. Antes iba a las dos. El ping está subido, se aseguro. Debes tener el... El servidor de Orange más cerca. El de Movistar. Sabes que antes hice un T de velocidad y me llegaba de Madrid, eh. Bueno, pero el otro era de África, ¿o no? Porque tenía el servidor en África. No, lo tenía el ahorratado. Estás pegando ahí enfrente. Este es 45. Déjame echarme dos vendas y me... Y voy para allá. Te digo porque he hecho ahora o nunca. La otra venda más. Un poti y me voy. Me voy a atacar a la luta que hay arriba. Si no, cae algún que va. No. Necesitamos refuerzos. Voy. Yo los veo. Aquí estamos, Pepo. Tranquilo que os parto el culo. ¡Uy! Vale. No hubo viaje. Vaya viaje Jesucristo, chaval. Bueno, hubo viaje, niño. ¿Qué tenias con los viajes, tío? Espérate que yo soy el siguiente, ¿eh? Dos juguetes en unas caras. ¡Hijo de la gran puta! No estoy a mal... ¡Bueno! Hola. ¡Espalda, espalda, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Hombre, Dios! ¡No tomo balas, tío! ¡Y ya no tengo material! ¡Me va a hacer! ¡Espera! ¿A cuánto se ha quedado ni a la seca? No me deja verlo porque sigue vivo. ¡Jorru, ni empieza a matar! ¡Oye, cuidado, de que no llevan ni una kill, tío! No, tío, la verdad es que... ¡Tío! ¡Mata, mata al puto Omega-4! ¡Ah, las de Ángel, porfa! Está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? ¡Hay una tampa! ¡Opia! ¡Ahí, ahí! ¡Punto caliente asegurado! ¡Madre mía! A ver... ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Espera en cinco! ya que hermano para verte y declarar que me llego en el Aerox porque me llevan a jugar una menta que no se da cuenta que cierra el círculo no, imagínate para pillar la rotación de un hardpoint bueno, bueno, ya lo puedo con el video que paso de que si le hago no le hago las palabras pero que es esta mierda me cae una piña de radio pero... tío cabrón, que cierra menos 2 por hora tío si bueno, que fucking sida me ha entrado vale ver que te pasa el viejo pejo de perro ahora tío que... punto caliente en poder del enemigo jaja, pero matalo, chico matalo punto caliente en poder del enemigo punto caliente en poder del enemigo pero bueno, este juego es una puta mierda tío una... soberana mierda eso es esto pero que haces jugando, tío? me quedan 3 cofres por abrir, tú así que no hay otra cosa que ha falado ya no vamos en cabeza punto caliente en poder del enemigo madre mía, tío oh shit, but the fuck te pide acercar la game poli, juero eh? la game poli que? que te pide bien cerca donde es? hostia no a la edad oh oh he ganado un punto madre mía, tío hasta el reen team, canario lo hará poder shanti o repi no paso ni de primera ronda no paso ni de primera ronda no, 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 no repi me llevo al chiche y al billar estoy ah bueno esto ya va a tenerlos espero que va, tío salta corre, fuere otra vez en serio, tío es que me faltan 3 cofres ¿Ves? Sabía que me sonaba esa pava tú La cara es súper conocida Ahora lo le dirijo de la grandísima Puta desgraciada a los cojones Vaya peras me lleva tú ¿Quién? ¿La Anitta? La Anessa, tío La Anitta dice El hijo de puta ¿La Anitta Dickson esa? Sí, Anitta pollas Madre mía Tengo lanzadera, ¿eh, bro? Anitta Dickson Vale, abrí un cofre Dios mío, que le hice al server por privado Que quería rollo conmigo Dice, me he enamorado de mi cruz ¡Mentira ya! ¿Tiro se de qué? Ojalá fuera mentira Cabrón, a ver, te crees la última pesícula del desierto, tío Y no, loco Soy la última cosa, chaval Yo soy calidad, no, no soy mierda No sé qué esperábamos Pesícula, dice No, no, yo digo que eres mierda No, no, yo digo que eres mierda Que por esa era la última pesícula del desierto No has dicho te crees, chaval Sé que no lo soy Mongolo Ni hablar sabes Vergüenza, tío Bendecido con V, tío Pues aquí la amiga Emilia Se pega un CTF contra TSG Guapísimo, chaval De los que hacen época ¿Qué dices, tronco? Pero serás puto friki ¡Volga de gran puta! Chacho, pero no insultes No te hizo nada Es que no, tío Que hay gente que no es normal Los normales Chacho, huiros Oyo, tío La gente no es normal Ah, pues Yo estoy en un grupo de Twitter Con el BNC Y el demo Que está muerto el demo No sé nada de él desde este año Desde el año pasado no sé nada de él Y me dijo que Vean que el que choqueo fuiste tú No es por meter un poco de salseo Pero es lo que me dijo él Sí, él también me lo dijo Pero choqueé Mira, te voy a decir Mira, te lo digo Te lo digo tal cual No puedo meter salseo Me dijo que ¡Quitad eso, coño! Que choqueaste tú Luego el server me dijo De que no se fijó en las stats Intentando como Quitando un poco de salseo Sin meter bulla a nadie Y eso Ya lo me digo No, a ver Y que la Emilia no lo dice nada mal Que se sacó el carro Dijo No, no, no Es que el Brian tiene Enchochada con Emilia Que no es ni normal, colega Para empezar Una semana y media Del Alan Eso para empezar Y luego que le come el culo Por todo el nada Vamos Pero el tema El viernes Que fue el primer día Que jugamos El hardpoint Lo jugamos de puta madre todos Cuarenta y pico Cerber Cuarenta a Emilia Treinta y pico Brian Y treinta yo Un minuto cincuenta yo Uno treinta al Brian Y así Y la Emilia Un par de segundos Y lo perdimos Perdimos de cinco puntos El hardpoint ese O sea Ahí vamos ganando De ciento treinta Y lo perdimos de cinco Porque en bunker En Ardenes No le sacamos Y eso Y nos metieron En Ardenes En el bunker entero Y se sacaron rachas Y nos remontaron Por eso el hardpoint Luego el baile Lo jugamos bien Le ganamos seis dos Y el CTF Aquí Emilia Empezó dos catorce El primer bando ¿Sabes? Dos catorce Que se sacaron rachas Todos Tenían tres de ellos Rachas Solo con Emilia Claro Perdimos el CTF Y tirados en primera Bueno Pero Según Brian Perdimos en primera Porque yo no jugué bien Claro Me hice treinta kills Y un minuto cincuenta Y nos rompieron Bunker Que es full largas Pero sí El hardpoint Lo jugué yo mal Y no es carril Lo de Emilia Por supuesto Luego El baile Me saque el rabo En todos Literalmente En todos Y El CTF El 8 Que Emilia En plan Dos catorce El primer bando Y bueno Luego mató a seis O así en el segundo Pero es que ya tenían Full rachas Nos habían metido Tres banderas En el primer bando O sea que es que era Esta valladone Vamos No hablaba ni el Brian Ni nadie No se daban cutouts Y eso Luego Claro Ese CTF Como tenían full rachas Y todo Y ya estábamos A ver Pues no estábamos Ni jugando bien Y ahí jugamos bien Mal todos Menos Brian Que hizo 20 kills Pero murió 20 y pico También O sea que fue lo único Pero vamos Cerberillo Con 16 kills Cada uno Y la Emilia Con 11 Solo Y cero flags O sea que ese fue el primer día Luego Segundo día Primera ronda Llegué yo Había dormido el sábado Tres horas El server igual Y el domingo Una hora Y llegamos Jugamos el primer partido Estompeamos el El hardpoint A la elite Yo quedé Casi 30 20 y pico Porque es que Tuvimos que pararla Vamos Y sumas 30 20 y pico El server otra sacada Brian otra sacada Y la Emilia choqueando Que casi nos remonta Y todo Y luego El El B y D Empezamos Brian Empieza 1-6 Emilia 0-5 Y yo era el único Con 7 kills Y el server Con 5 Y empezamos 1-4 Perdiendo Y dice Bala Coloqué mal En London Dogs En vez de colocarla En el muelle En la esquina Porque era un Era un 2 vs 1 Server y yo En muelle Y se la coloco en el medio Por si muero ¿Sabes? Para que pueda chequear fácil Si se queda 1v1 Y me dice Brian Según la estoy pinchando Colócalo en la esquina Y me quedaba en nada Pero nada nada Y digo Nada ya da igual Y justo me matan la ventana Y nada Al final Perdió el 1 vs 1 El server Y Y al final del mapa Bueno Luego Me dice El Brian Que la culpa fue mía Que la tenía que haber puesto En la esquina Le digo Seguro que si la pongo En la esquina Y la hace en el de Fuse Me dices Que la culpa es mía Pues no pone en el medio Porque no puede chequearla Total No, pero eso es porque Te lleva todo el timing Claro, claro Eso es timing O sea 2 vs 1 Aparte El server Se puso un muelle Se puso un muelle Que no me tenía Absolutamente nada De London Implantar la skill de ruina Me la llevaba yo Pero luego siempre moría O spawn tropeado Con flag o lo que fuera Y no salíamos En mando bueno Y las dos veces Que subí a bunker Me hice dos dobles Y saqué dos flags Una la metí Que era el 1-0 Y la otra Por una cover de mierda Que me hicieron Que dije que me llegaran Fuego 70 veces Y Brian y Emilia Se pusieron a dar vueltas Como mongolos Que rapanearen en cabaña No me hicieron la cover Me mataron Y encima se quedan Brian, Cerver y Emilia Contra uno Porque mataron a los otros 3 La flag en P1 Y tenían Emilia, fuego Cerver estaba en corte de cabaña Con la larga Y el Brian reapareció en hielo Y se les coló un pavo El último que quedaba Que se había colado por ruina La única vez que yo no fui a ruina Y se coló Y va y mata a Brian Y la devuelve ¿Sabes? 3 vs 1 Pero claro Como yo me hice 19 kills Y ellos se hicieron 30 cada uno Pues la culpa es como mía ¿Sabes? Devolví dos flags Saqué una La otra que saqué No me hicieron la cover Y encima La última que sacaron Los de la elite Estuve a nada devolverla En plan Me hice una doble Y me quedé a un centímetro Devolverla Estaban todos muertos Pero al final Lo que cuentan Las coretas O sea Es verdad que ese mapa Me hizo un 19-30 Como un castillo Pero es que Ruinas No pasó ni Dios Los CTF Es que pretender Ganar un CTF Y más a la elite Que son Warriors Que están todo el día Jugando esas mierdas Pues no les pasa nada Y las dos únicas veces Que subí Tiraba al humo Porque la Emilia era nefasta Con el humo Y me hacía la doble Y me hacía la doble Y la sacaba Pero por ahora Ya en choque Ellos La Emilia No empezó Con un roscazo No sabía sacar Flags Luego el Harpender Lo choqueó El CTF Contra TSG Lo choqueó Bastísimo Aún más Pero Emilia Jugó de puta madre Nos carrileó Y yo choqué Tralan Según él Y eso que la Emilia Durmía 12 horas Que menos mal Vamos Yo dormí yo 12 horas O sea Yo cuando fui a Birmingham Los Bates O sea Los jugué todos mal O sea Y me dijo Que me hicieron Alán de mierda O sea Ya, ya Ya me lo dijo Porque vamos Si ya me lo dijo A mí igual Pero es que Luego los Harpens Y los toman la bandera Que tío O sea Que pasaba ahí Luego a mí A mí sí que me reconoció Después En plan Después de decirme 800 veces Lo mal que jugaste Todo lo rosco Que te hiciste Y todo eso Y decir que eras mierda En LAN Me dijo el Brian Es verdad que los Harpens De repente te llegaba Un Harpens Y parecía una bestia Y te lo carrileaba él Dice Pero lo demás era mierda Me dijo eso Pero ya como Dos meses después O sea Que es que Pero que es lo que te digo Que es tan chocha O sea Que es que Emilia Jugó una mierda de LAN Tuvo dos buenos mapas Un Harpens Tuvo un Harpens bueno Un Bade bueno Contra los que ganamos Y ya está O sea No es mala jugando Pero Tal como juega Es para ¿Cómo se dice tío? Aparentar Para no Sí Para aparentar O sea Para Colorear el resultado Sí, sí Sí, sí O sea A mí me vendió Que tenía el game doble De Jesucristo Que parecía aquí Vamos Que debería estar en Optic Prácticamente Y joder Los B y D Cada puta ronda Iba a la misma A la misma Posición En plan El mismo spot Es que no Era súper básica Tío En plan Es verdad que nos fallamos Una bala Pero No sé Muy Muy floja Luego no hablaba Una mierda O sea Yo con esa mujer Juego una LAN Y me duermo Y te lo digo yo Porque llevo desde Finales de enero Jugando con ella Hasta el Birmingham Que No aportaba demasiado Que digamos O sea Antes carrilábamos El Spenny Y yo y el Bayern Y ella aportaba un poco De hecho el Bayern Al principio del juego Cuando estábamos con ellos Decía que era puta mierda Jugando Que era una carrilera La mujer Y los dos cas Que apuntábamos Fue que haces a nosotros Tres Y luego ya Fue llegando Birmingham Y ya Estaba jugando yo Screams Esos días O sea Es que era Mapa que jugábamos Mapa que carrilaba O sea Todos los mapas Los carrilaba yo Pero en plan exagerado Y la Emilia Choqueando vastísimo Cerber choqueando también Muy vasto Con la R además En plan No mataba con la R ¿Sabes? En este juego Y yo me sacaba Todo el nabo con la corta Comparaba eso Pues sí Jugué mal Pero es que Aún así No fue una mala LAN ¿Sabes? En plan Mis scores eran decentes Quitando el CTF Y los baites Ya te digo Me saqué el rabo Es que no sé Milán No fue Buenísima Comparado a como venía jugando Pero no fue mala ¿Sabes? No choqué ni de coña Vamos Ni de lejos choqué Según Brian Bueno Bastísimo el choque Emilia Jesucristo Y Emilia Precisamente choqueó más Emilia sí que choqueó más Paz Carrileó alguno Pero choqueó otros Carrileó un B y D Contra los que ganamos A los únicos que ganamos Que se sacó rachas Pero que yo también me saqué rachas Es B y D O sea íbamos a la par Siempre Lo que arreglamos Es yo ese mapa El Arden es B y D Y luego el hardpoint Contra Contra TSG Que se sacó 40 bombs Pero lo perdimos ¿Sabes? Con lo cual de nada sirvió Y tampoco dice nada De que no dice ningún carap Que se calla Ah bueno ya O sea Susurra O sea mujer susurra Cuando juega Es que no sé No puede Tú Wiro Estás viendo eso Yo cuando jugaba Wiro O sea Ahora que no tiene ni puta idea De ingres Que diga Ya me lo dijo Y los únicos que había Es Bennett y el Brian Y yo Decía cuatro caraps Que los que me salió Y ya está Porque yo de ingres Ni puta idea Igual que el Cerver Vamos Igualmente Y luego el cabrón Y luego el cabrón Me lo recumina Pero que quieres Que te diga De que hacía Sí, sí Con Cerver Exactamente lo mismo El pavo El Brian insistiendo Que Torres es mierda Que me inspira confianza Que vamos a perder Que es un Braindead No sé qué Y nosotros Que vamos a perder En comunicación Que el Torres Aunque sea un Braindead Se lo puede enseñar Que quedan dos semanas Que mata mucho Que tiene una skill De locos Es que yo me puse Allí en Birmingham Me puse a jugar Con los de Gean O sea No era así El Edeox Jugando Una money Contra los DTS Y tal Y es que me lo follaba Tío O sea Simplemente para ver En castellano Tío Cambiaba un juego De la cosa Si a ver Por ejemplo El Cerver mataba Pero es que es lo que digo O sea De nada sirve Hacerte 40 Si luego por ejemplo Tienes que hacer En plan Es que te puede hacer 40 fuera de zona O 40 que sea mierda Y luego tener que hacer algo Con ella Tienes que dar el carro En inglés Estaban mirando los dos Lo mismo Y le tuve que decir yo Que estaba muerto Que llevaba la flag Que mirara otra cosa Que eso ya lo tenía Emilia Y por esa mierda Se coló el pavo Y se hizo el one victory Y devolvió la flag Cosas de esas Exactamente por eso Exactamente por eso He dicho que yo pasaba De jugada nacional Porque para estar En las mismas que antes Pasó Que ya te lo digo Que pinta el alan de Emilia Como si fuera Una puta pasada Y fue normal Sin más Tuvo dos buenos mapas Y el resto normal Y pinta la mía Como una mierda Y fue un alan normal Con un mal mapa Y si quieres contar El CTF Que jugamos todos mal Vos dos Pero los demás Los Bades Los Cargillé Y los Harp Pues los jugué todos bien Todos Es que no hubo ninguno Que jugase mal Con lo cual Es que no sé No jugamos mal Es que no hubo más mapas Peor no puedo jugar Porque no había más mapas Que jugar Lo que no me esperaba Que te cagas Era el Brian Con ese peinado De mierda Pues Da un por culo Un macho Cada puta mañana Duchándose Mipeamos el pelo Panchándoselo Echándose mierda En la cabeza ¿Qué dices? Media hora de reloj Para ponerse el pelo así Tío Yo cojo Me despierto Me ducho Me peino así Todo heavy Y para adelante O sea Ni cinco minutos Tío Yo me lo queo así Atrás Y a tomar por culo Yo para el lado Con el peinado Roñoso así Sin comida Y nada Porque no me gustan Y ya está Para adelante A mí me cuesta mucho Peinármelo Pero es que Ni me molesto Sudo mucho Me lo peino Como sea Así En plan Mierda Y ya está Tardo tres minutos En peinármelo Y yo no sé Qué rol tenéis Cada uno Pero yo Soy Objectic Y cuando estaba con estas Y jugaba como No sé Como Como de Super Más o menos Tú raro Sí Ni sé ni cómo jugaba Esa es otra Porque Emilia Atela Hace unas cosas más raras Se mete al hardpoint Sale Y te saca de posición Estás tú en un sitio Y viene ella Y es en plan Pero a qué vienes Si estoy yo O sea Yo cuando jugaba Con ellos O sea Yo era Objectic Juega un principio de Objectic Y veía que Nadie me apoyaba No me hacía nadie El support Y ella Y ella Le te hace de mí En el hardpoint Metidos Tiene que No sé Mirar algún corte O lo que sea Mientras alargas Esta Mantiene el respawn O lo que sea Y es que ni eso Nada Pues esta mujer Conmigo No sabe jugar Otra cosa Que no sea Dentro literalmente Del hardpoint O sea Pero es que no sabe Se mete Se viene corriendo Al hardpoint A meterse Y te tienes que salir tú ¿Sabes? Es como A mí no me gusta nada En plan No es mala Pero no me gusta Como juega a ti Luego Y ya te digo Para jugar una land Es que no Puseo para ganarte La cabaña Luego la rotación Del bunker O lo que sea Para ganarte la cabaña O patear Para el siguiente hardpoint Le cuesta un huevo La rotación Madre mía tío Yo voy a ser Tío Para el siguiente Mira Yo se os digo Que para el siguiente Termino de trabajar En octubre O sea Nada más Empieza octubre Y ya dejo de currar Y el call sale En octubre Pues yo te digo Que me estoy pegando En shock En un SND Contra la Dirty Hernán Que madre mía Loco Hostia Estoy aquí hablando No me entero Una mierda Luego el vídeo De locuro Que se escucha Nada El primer 2K Lo puntuo Y ya tengo Medio juego hecho Ya eso es verdad Punto el primer 2K Pues yo tengo que Seguir jugando La nacional Con el Brian Y la Emilia ¿Sabes? Y con Drowth Que verás El Drowth Ha jugado Un día En el último mes Ha jugado una mierda De hecho Que Drowth Un Kirin ¿Pero qué es eso? ¿Y la Emilia? Oyo, yo, yo, yo Son Brian, Aerox La Emilia Y el Drowth Ese que es un Kirin ¿Y el Server? Server en menor Hijo ¿Cómo va a jugar a la cena? El Server en menor todavía Ahora Ahora el día 30 Puede jugar El 30 de julio Ah, verdad Vale Yo de hecho Drowth Juego de 2K Y si Hostia ¿Ya es 30 de julio? 28 Bueno, así Ah, no Pero es junio, cabrones Me estaba rallando Digo, no estamos en agosto Ya ni de palo Sí, te vas a comer Medio verano En un momento Sí, me estaba rallando Te lo juro Digo, no puedo decirlo No me estar rayando Que acaba empezando el verano Y quieres disfrutar de él Ni lo hagas Ahora dice Que sea final de verano Y es 20 y pico de agosto Oye, ¿viste lo que te pasé De la Judy? Sí, ¿eh? Muy fresco Fresquísimo, vaya Y que van los monetarios Aquí como el culo Como ¡Buah! No, eran los monitores Eran los plays Pero sí, va fatal Pero vamos Que pasan de los años, ¿eh? Que inmería es trash En ese aspecto Allí en bienvengan a los monitores Me ha hecho un delay de la hostia Ya, porque ahora no se llama eso, ¿no? Sí A ver, aquí eran BenQs Eran BenQs muy tochos De estos de 700 pavos Pero eran las plays Las que iban como a la puta mierda Pero como la Es que era un delay continuo, tío Es como Aquí lo contrario Eran las play pros Ah, sí Pero con bonitores de mierda Nada, estas plays eran las de 2001, ¿sabes? Era puta mierda la play Cabrón, vi una foto del pelollo Fuerte y flacullo, cabrón Están todas esas mierdas Son unos mindundis El nota ¡Calla, calla, 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 calla Puta madre ¡Calla! ¿Vale? A ver Tiene el 5-5, 3 versus 3 Estoy costando aquí un pavo, pero no... Joder, está aquí el dúo Tirtiernan Mándose todos los calls Con la vida No mueras Y la deficiencia que te dice ¡Claro, rato! ¡No! ¡Pero cómo es esto, hijo de puta, tío! ¡Hombre! ¡Cantum muertos! Me gana Hernán Madre mía, tío Primero ranked que me gana el cojo este ¡Ay, Dios! El Senka este con 16 kills Y el otro día le dejé ¡Bah! Puto cojo de los cojones, tío Te está la polla la ranked, tío Me han bajado 200 puntos por la cara Con las puta totalizaciones ¿Vamos, ha hecho eso o qué, loco? Pues si queréis, sí Este está el nado de esta mierda, tío ¡Vamos, guira! ¿A dónde? ¡Al calor, tú, tío! ¿Qué decía antes? ¿Qué... ¿Qué no entra? ¿Estás loco? Mira, el otro día me metí a jugar a caos de este con el Shepard Ya es suficiente Y me meto a jugar a 8 veces contra el Climate Y me hago 40 kills en su primer mapa Después de un mes y pico Con el Shepard, cabrón Jugar a caos con Shepard es Igual que en el Fortnite, cabrón ¡En la general! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mua!